Esto es Xcloud, estamos jugando en el celular Gears of War y se ve realmente muy bien pero muy bien. ¡Uy! Un monstruo. Vamos. Hace mucho que no juego Gears, la verdad se siente igual que la consola. Ahí hay uno más, la única diferencia es que lo ves todo mucho más chiquitito pero bueno, me la dieron, me revivieron. ¿Vale? ¿Y se van a anotar con la pixel y también le añadimos a la base? Entonces, hemos trabajado con estas partes, estamos trabajando aquí y luego... ¿Vale? 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 Gracias por ver el video